Desde que MKLeo ganó tan fluido a Boyle en Genesis en la Game Final, se ve que es uno de los picks más poderosos. Sí, un personaje muy sólido, es la versión confiable de Mark, aunque en este juego como el Tipper no es tan seguro. Exactamente, no hay tanta consistencia al realizar Tipper. Y ya está, te tiene ese backer super safe en chill, haciendo fastfall y ya está. ¡Madre mía! ¿Cómo ha empezado, Sergio? ¿Qué? Lo mata, lo mata, totalmente fresco, lo mata, F es más cargado a tope. Doble Nair, madre mía ese, Nair a Nair. Sí, está haciendo lo que quiere. Sí, ha empezado muy fuerte. Muy fuerte con ese chill break, tiene que ser desmodalizante también. Sí, está jugando muy seguro. Ese ya tonteó, entre comillas, con Chrome. Estuvo probando, aunque se ha empezado en Team. ¡Uy! Es muy peligroso. La clásica de Karka ahí en... Lo mejor es que incluso a veces, cuando saltas, te cubre también el salto. Sí, sí, es terrible. Está muchísimo miedo. Mucho miedo. Bueno, por ahora... ¡Oh! ¡Qué buena lectura! ¡Qué buena lectura! ¡Vamos a ver si puede! Vuelve, vuelve. ¡Uh! Trial to frame. Con esa tiempo permanente. ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Ha tirado el api antes de tiempo! ¡Vaya punish! Y se lo veía venir. ¡No ha tequeado a nadie! Y además, cómo ha salido rebotado. Ha sido muy duro para Karka ese. ¡Cómo ha tequeado! ¡Madre mía! ¡Mira cómo machea! Estaba esperándole a ver qué hacía. Vale, bien. Buen fire ahora por parte de Karka. Que bueno... A ver... Tiene mucho que remontar ahora. A ver... Y además, lo tiene muy difícil tirando gordos. Porque el fire... Se cubre todo. Se lo destruye. Es tirar... Sin ningún problema. Tirar fights a... ¡Oh! ¡Le de castiga! Mira que Karka. Es difícil de castigar en esa situación. Pero Sergio ha estado muy... Muy tranquilo. Lo ha esperado en el borde hasta que subiese. ¡Ay! No lo... Lo intentaría un counter o algo, pero no ha dado tiempo. No ha dado tiempo. No ha dado tiempo. No... Deja que... Mucha presión. Se traque el gordo totalmente. Una presión. Una aird of seal ahora. Está jugando muy bien. Vamos a ver qué opción es. Tiene que tener cuidado ese. Totalmente. En esas situaciones. Porque Karka... El gordo es jugando muy bien. El backer... No puede... Este matchup... Muy, muy complicado para esta meta. Madre mía. Dos stock. Ha sido... Una aniquilación. Una aniquilación importantísima. A favor de ese. Que se lleva la primera partida de Winning Finals. Madre mía. Que desayuna este chaval. Madre mía. Desde luego algo distinto al resto. Si. Es muy tremendo. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Espérate. Por qué no sale... Por qué no sale aquí la otra, tío. Estamos quedando esto. Quería yo cambiar de escena. Pero no... No sé por qué no. Vale. Ahora sí está en la escena. Pero no... No sé por qué no. Vale. Ahora sí está en la escena. No sé por qué no. Ahora ya empieza la partida. Ahora sí. Ahora sí. Empieza la partida. Ah, bueno. Estos serían Winning Finals. Hay que cambiarlo. Eso es cierto. No lo hemos cambiado. Estos son Winning Finals. Rara va ganando la primera S. Lleva la partida... Carca a Unova. Sí. Y bueno. Y ven por ahora. Pero es que vaya. Tira un Nair. Ulcina. Y es que cubre muchísimo. Muchísimo. O sea, para reintencionado, eh. Sí, sí, sí. Ha esperado paciente a... A que le atacase. A que le sale a muerte. Sí, sí. Es killpater. Es muy difícil de cardigar en esa situación, Ulcina. Porque vuelve con... Fácilmente. Muy rápido, sí. Está chiseando demasiado ahí esos... Esos machis. No, pero eso no era... Bueno, bueno. Más también. Sí. Tenía ese tipo de sobra para... Echar el Nair. Pero bueno. 117 de 84. Un buen martillazo. Puede matarlo. Uy, 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 uy. Se la juega fuerte. Se la ha jugado y ha tirado ese rol ahí crucial, eh. Sí. Pues más, con otro se castiga. Exacto. Y más por otro gordo. Buen parry, madre mía. Buen parry. Está timeando todos los parrys. Yo creo que es una clave en este matchup. Timear los parrys de BD. Sí. Más estando de espalda, que no tiene opción de grab. ¡Uh! Le ha cubierto bien incluso la plataforma. Se ha visto... Ha encontrado un huequito para salir de ahí. Exacto. Y eso que era una ejecución. Ahí está. Sale otra vez ese Axie. Castiga. Ahora hay que... ¡Uh! Se la ha jugado con el side pick. Todavía está permanente ahí la animación del lanfar. Tira el doble jab. El backer ahora sí. Muy bien. Muy bien. Castigando el landeo. Ahora Carca. Se puede sacar de este stock. Se confirma. Bueno, buenos combos ahora. Muy bien. Ahora, castigando el landeo, está sacando más partido que tirando gordos. Es que creo que con tringarse macha no debe de jugar con él. Exacto. ¡Uh! ¡Madre mía! Otro parry. Parry F es más. Pero qué sangre fría tiene este chaval. ¿Cuántos parry le ha metido ya? Le ha metido tres o cuatro ya. Increíble. Solo en esta partida. Increíble. Y además todos en situaciones que sabía que iba a poder castigar. Exacto. Exactamente. Esta es la situación que Max preferir Carca, pero... Esa la solventa con mucha naturalidad. O sea, espera a levantarse justo cuando él cree que va a dar el golpe. Sí, sí, sí. Aprovecha la ofrenda invencibilidad que tiene. Madre mía, la presión que está haciendo ese... Guanta ahí, tira... Es fácil, eh. Contra ese machismo. Y además un porcentaje que te la puede dar. Sí, sí, sí. Pues está anotando que... Simplemente esperando a Dede puede ganar. Claro, porque está esperando a Dede, ¿no? Está haciendo cosas, ¿verdad? Sí. Está haciendo presión tal, pero... Está esperando a ver qué hace y... Es como la contarea... Tan tranquilo. Acá prácticamente en una stock de montaja... ¡Pero parry, madre mía! ¡Pero bueno ese! ¡Pero bueno ese! ¡Pero bueno ese! ¡Pero qué haces! ¡Pero bueno ese! ¡Pero bueno ese! ¡Pero bueno ese! ¡Pero bueno ese! ¡Pero bueno! ¿Qué está pasando? ¡Qué está pasando aquí, Dios! Eso no ha sido ni normal, ¿eh? Eso no ha sido ni normal. Estoy flipándolo, tío. ¿Por qué no me sale la transición ahora? Pues estoy... Parece ser que el counter de Dede son los parrys, ¿eh? Porque madre mía... ¡Ese! Sí, sí, sí. ¿Va a cambiar Carca? ¡Arroy! Sí. Me... Me parece... Una... Una decisión inteligente. Sí, sí. Viendo... Vamos a ponerle... Dos a cero para... Para ese... Una decisión inteligente porque... No va bien. No le está yendo en nada bien. Está siendo muy predecible con... Y a... Bueno, a Kill Power... Ahí están... ¡Uh! Guante. ¡Qué peligro! ¿Cómo presiona? ¡Madre mía! ¡Ese! ¡Qué peligro! La presión que está realizando ahí en escudo. Recordar... Que... Cuanto nos había salido el juego. Claro. No puedes hacer counter... Con... Este personaje. Es verdad. Tiene muchos frames de... De lag. Sí. No puedes hacerlo. El 4... Yo creo recordar que sí podía. Pero ahora que va. Sí. Muy... Muy risky. Muy risky. Bueno... Que... Como si no tuviera stock aquí. Como si hubiera salido con un stock menos carca. Pues sí. Sí. La verdad es que... Inicio bastante malo por parte. Y... Lo que iba a comentar es que Sergio... Antes que saliera el juego... Los invitaciones... Que... Un 2. Exacto. Y uno lo ganó. Correcto. Comarth. 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 Así que... No es que le suele... Le parezca algo nuevo. Lucina. Solamente ha tirado a la versión buena. Exacto. Exacto. Tú lo has dicho. Es una versión mejorada de Marvel. Curioso porque... La versión mejorada de... O sea, Roy es... Madre mía. Cómo meterlos... Las estupadas. Es impresionante. O sea... Este niño está a otro nivel. Y no sé si te ha dado cuenta que creo que le ha hecho... Otro patrino. Incluso. Comprende invencibilidades por medio. Este niño... Madre mía. Por favor. Ese... Ese... Es muy asco. Ese es... Demasiado bueno. Está... Está ganando... Está ganando el potencial top 2, top 3. Sí. Fácil. Fácil. Fácil además. Hay una diferencia de nivel ahora mismo. Increíble. Bueno, por lo visto... Ese está jugando mucho online con Griguard. Se le está ayudando. Que es uno de los tops nacionales con diferencia. Bueno, bueno. Se lleva aunque sea el primer stock. O sea, hay que hacer cargas. A ver si le sirve para... Madre mía. De cara a... A un posible rematch. Un gran final. A ver, a ver. Exacto. A ver si puede replantear un poco... La presión de Luzina. Porque es que... Se le sirve... Para... A la puerta. Y eso... Madre mía. Sale. A ver quién castiga más el borde. Están jugando muy agresivos. Sí. Es además... Lo que tiene es que puede jugar a lo que... Claro. Él te condiciona. Él se adapta a las dos cosas. ¡Uh! Buena. Mata de milagro. Sale... No debería salir tanto con Luzina. Exacto. Y más. Pero creo que Robin es en este partido. No es tan peligroso. Está... Si. ¡Oh! Intentaba de nuevo el... Shieldbreaker. ¡Baja! Madre, 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 madre. Madre, madre. Ese por favor. Por favor. No tiene piedad. 3 a 0. No tiene piedad. 3 a 0 para el malagueño.